Punto por Punto Hoy es martes 3 de octubre del año 2017, bienvenido en Punto de las Noticias. Seguirá el gobierno reteniendo recursos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pese a que un juez federal ordenó entregarlos de inmediato. Admite Jorge Michel Luna, que no ha entregado las participaciones para el pago de salarios a 6 mil trabajadores. Estos recursos están siendo, digamos, cuidadosamente enfocados por instrucciones del gobernador para que principalmente se cubran las cuestiones laborales de los trabajadores. Y por esa razón se los estamos situando en el momento en que se llega la fecha de pagarles su catorcena. Sí, si vamos al corriente, salvo estos dos días de desfase, pero la catorcena se llega creo que el día 4, entonces ya estamos muy próximos a depositarse. Tenemos ahorita destinados 22 millones de pesos que corresponden a la segunda quincena de septiembre. Catorcenal, sí. Esta situación nos lleva a que ahora tengamos el cuidado de evitar que el recurso se desvíe y estamos haciendo esta operación precisamente para que el dinero llegue a las nóminas de los trabajadores. Hasta que sea necesario, cuando ya no existe el riesgo de desvío. Aún no hay fecha para el regreso a clases en la UAM. La evaluación de edificios dañados aún no ha concluido, asegura el secretario general, Víctor Patiño. El procedimiento que estamos siguiendo es que una vez que los edificios de una unidad académica se dictaminan como edificios que no tienen daño estructural, que no tienen daños mayores, La reanudación de labores NOVAT se va a dar en una fecha única, se va a regresar paulatinamente. Por ejemplo, ya en estos días se va a empezar a hacer el retorno ya a actividades en varias escuelas, facultades y lugares. Esta semana ya vamos a ir empezando. Afectó el sismo al menos cuatro manantiales en Morelos. Asegura Juan Carlos Valencia que Seagua tratará de rescatarlos. Los manantiales Aguadionda en Cuautla y San Ramón en Xochitlpec resultaron severamente afectados. En ambos casos el caudal que aportaban prácticamente desapareció. Los manantiales Palobolero y Apotla se han reportado con afectaciones menores, con variaciones en el sitio de afloramiento y variaciones en la magnitud de aportación. Sin embargo, estos se mantienen en observación. A través de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Economía, se está diseñando un programa de reconversión de estos balnearios, los balnearios afectados Aguadionda y San Ramón. En breve se va a anunciar un programa para la reapertura de ambos balnearios. Anuncia la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, que presentará nueva solicitud de juicio político en contra de Graco por el desvío de despensas para damnificados por el sismo. Vamos a presentar la semana que entra un nuevo juicio político, sería el segundo por parte de la Coordinadora. Y ahora, pues básicamente es por las violaciones, omisiones y bueno, a lo mejor hasta delitos que se hubiesen cometido en el ejercicio del poder, en este asunto de las despensas y de no atender como debe de ser a los damnificados. Deja Congreso dos edificios que rentaba para diputados en el centro de Cuernavaca por daños en los mismos, afirma la Presidenta, que rentarán otros y ahorrarán mucho dinero. Y fíjate que ahorita rentamos dos casas aquí, porque algunos diputados no tenían casa de gestión, y por esas dos casas son 20 mil pesos por casa que me van a dar, 9, 10, 11, 12, 13, 15 oficinas. O sea que realmente pues sí me voy a ahorrar. ¿Como 60 mil pesos? 40 mil pesos. Creo que en uno de los edificios era alrededor de 90 mil pesos mensuales y en el otro alrededor de 50 mil, entonces haz la suma y desde ahorita pues ya estamos ahorrando, ¿no? Y seguiremos el próximo año con este ahorro para ver cómo podemos ayudar. Organizaciones campesinas se plantan en la delegación de la Zagarpa en exigencia de liberación de recursos. Un acuerdo nacional se comentó que el día de hoy estaríamos en todas las delegaciones del país exigiendo, demandando y teniendo resultados a toda la lista que se ha ingresado desde el mes de febrero hasta el mes de abril, cuando las ventanillas fueron aperturadas. Gracias. Agradezco a toda la presencia de los compañeros de la CIOAC y de la CODU y nos estamos sumando como junta. En nombre de mi amigo Andrés Lagunas y del mío propio Javier Pineda les da las gracias. Punto por punto.